¡Bienvenido suscriptores a un nuevo video! Juega Colo Colo contra la Calera, cuartos de final Y miren eh, la ocasión Ahora hacemos un corte Y nos ponemos la casaca del colo Y le vamos a dar suerte Un gran saludo Esta camiseta me la hizo llegar Iván Andrés Cabrera Ferrada Un amigazo Que está en la cancha justamente Así que le mando un fuerte abrazo Y espero que gane Colo Colo Ahora me pongo la casaca ¡Vamos eh! Yo creo que ganamos 4 a 0 4 a 0 me la juego ¡Vamos Colo Colo eh! Escuchá Se mueve la cámara ¡Qué impresionante! Colo Colo eh ¡Vamos! ¡Miró! La verdad que la gente Impresionante ¡Vamos a pintar el árbitro! ¡Dale, dale papá! ¡Pinta el árbitro! ¡Ya se juega! ¡Uh! Fue gol eso eh No hay bar No hay bar No hay bar Menos mal Si fue gol eso eh Entró Entró toda ¡Gol! 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 ¡Thompson! ¡Gol carajo! ¡Vamos! Pasó de todo Boludos ¡Juuu! Lo que pasó En un minuto Por favor Jordi Menos mal Que no había bar El pase que le dio Sí, entró Gol Gol, mierda Gol Bien Bien, Palacio Bien Está violentado Qué bien que la hizo, boludo Gol, gol Gol, gol Perfecto Perfecto Hermoso, hermoso gol El pase, el colo Gol Gol Qué golazo, boludo Vamos, vamos Estoy dando suerte, carajo Bien Tienen que usar esta casaca Esta Hasta ahora está dando suerte Qué bien, Jordi Thompson Papá El pase, el colo Rebotón a alguien ¿Sabes qué me hizo Coraza jugada cuando recorta? A Quintero en River Plate Gol Gol 4 a 0 Si viene una goleada gente No Gol del popular, carajo Vamos ¿Qué le pasó a la defensa? Qué bien Está Palacio Jordi Thompson Qué bien 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 bizarro también, eh Qué bien Falta 45 segundos Para perder 1 a 0 Cuidado Pero falta, eh No importa, no importa, no importa Puta, ya había dicho 4 a 0 La concha de la hora Ya me cago ahí Igual yo dije 4 a 0 Me parece que me había quedado recorta No sé si fue falta eso No la vi bien, a ver Me parece De pura suerte Entró esa pelota, carajo Golazo Impresionante, boludo Vamos, colo, colo, carajo 5 a 1 Golía, impresionante Vamos, colo, colo, colo Para vos la carrera Bien Qué buena jugada, eh Habilitado Habilitado Se la picó el arquero Golazo Exquisita definición, eh Mirá Se la pincha Cómo alienta la gente Colo, colo Impresionante Todo el partido Todo el partido 100% aliento Eh, penal Sí, vamos Obvio que es penal Eso Sí, boludo Eso es penal A ver Sí, se lo pasa a llevar Penalazo Penalazo Vamos, colo, colo Vamos, colo Vamos, vamos Gol Gol Seis Gol 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 Impresionante Y la Universidad de Chile afuera Por penal Encima Bien, bien, bien Bien Lescano Bien Apoya el pie El derecho Para tirarse a la izquierda Le cambia Qué golida impresionante Boludo Tienen que jugar con esta camiseta Perdónenme que les diga Pero Dio suerte, boludo Dio suerte Mirá la hinchada Z Cambio, deja la cancha Con la 18 Agustín Borussac Al terreno de juego Con la 21 Eric Wimmer Z Se viene el 7 Mamá, qué goleada Bien, Depol Bien Doble atajada Qué bien Vamos, vamos Para el séptimo Vamos, vamos, vamos Qué bien que estuvo Jordi Palacio Todos La verdad Ganó Colo, colo Seis A uno Impresionante De goleada Qué bien Impresionante Impresionante Goleada Qué reclaman Los de la galera Si les pasó el trapo Colo, colo Los bailó Los bailó Bueno Vamos a hacer el cierre Ahí siguen reclamando Los jugadores Pero ya está Colo, colo Lo pasó por encima Por más que hubiera hecho El primero la calera Ese gol Que para mí entró Colo, colo Igual lo aplasta Mirá, 6 a 1 Qué podés reclamar Un 6 a 1 Es imposible Imposible Bien, colo Colo Dios suerte Esta casaca Así que la vamos A seguir usando Obviamente Contra América MG Hay que aplastarlo Los brasileños Hay que ganarle Sea como sea Mañana el sorteo Hay que ver Para qué llave Nos vamos Hay que ver River también Mañana Quiero un rival complicado Quiero Palmeira Fluminense O Boca Y colo, colo Vamos a ver Hay muchos equipos Bueno Voy a subir un video El sorteo De la Sudamericana Y después el sorteo De la Copa Libertador Ahí Con la casaca De colo, colo Vamos carajo Nada Súper contento Por esta goleada Un saludo Para Iván De esta Súper contento En la cancha Hinchas de colo, colo Que me regaló La casaca Vamos eh Vamos colo, colo Carajo Vamos